¿Cómo están amigos de Puelas y Caballos? Pues ahí nos vemos este 17 de abril Ahora tiene el progreso Guadalcanza San Luis Potosí En el bautizo y presentación de Rolando Picasso Y recuerden como les dije Una fiesta fuera de serie Por ahí, ahora si empieza a las 8 de la mañana Donde por ahí están transmitiendo la Subteca Radio Por ahí estará el grupo Renovación del Norte Desde las 8 empezamos Y a eso de las 10 de la mañana Por ahí nos vemos en la iglesia San Antonio de Padua Donde por ahí será la misa Ahora si del bautizo y presentación De mi comparito Rolando Picasso Donde por ahí invita a la familia Paredes Galván Y luego por ahí habrá una bonita cabalgata Esto de las 12 de mediodía Donde por ahí estaremos partiendo De la curva de Cerrito Suelto Que está por ahí en Presa de Guadalupe Guadalcázar San Luis Potosí Y bueno, amenizando la cabalgata Por ahí estará lo que viene siendo la música de Vara De los hijos del señor Polo Vargas Delincada Guadalcázar San Luis Potosí Invitando a los cabalgantes que puedan asistir Y recordándoles que hay 3 premios Y el primer premio Una montura Y dos premios sorpresas más Y posteriormente por ahí estará la rica comida Donde por ahí también seguirá amenizando Renovación del Norte Y después de la comida Estará un show infantil Con la payasita Crispita De San Luis Potosí Y a eso de las 3 de la tarde Por ahí empieza La nueva invasión De Cerritos De Víctor Hernández A las 6 de la tarde Continúa la música Con Renovación del Norte Le compre un ramito para mí Al poner la moneda en su mano A la indica formal Y a las 11 de la noche Y a las 11 de la noche Encuentro Norteño Recordándoles que esta fiesta Autismo y presentación De Rolando Picasso Paredes Y mandando un saludo Y mandando un saludo por ahí a los padrinos Al señor Saba Zavala Y a la señora Maribel Reyes Y recordando por ahí también Que será transmitiendo Desde las 8 de la mañana Por la Tulteca Radio En el 88.9 FM Ahora si es un maratón Empieza desde las 8 de la mañana Del 17 de abril Y termina a las 5 de la mañana Del 18 de abril del 2022 Y nos vemos En el Progreso Guadalcanza San Luis Potosí Ahora si en el bautizo Y presentación De Rolando Picasso Recuerden que invita por ahí La familia Paredes Galván A todos los invitados Recuerden llevar su pobreboca Su gel antibacterial Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Y ahí nos vemos Gracias por ver el video